Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multinformativo chismosón con las noticias más importantes del cine geek internacional que tenemos, pues andale pues, que La Roca, no creas que regresó de gratis a Rápido y Furioso, o regresó porque quería, o porque le convenía bueno, si regresó por eso, por eso sí, porque exigió un montón de cosas y con tanta exigencia, pues ya le conviene regresar y les voy a decir por qué y cómo está el Disney todas estas cláusulas y detallitos que pidió para poder regresar a la franquicia que yo no sé si es buena idea o no, usted me dirá y bueno, eso es un tema después tenemos las recomendaciones de las películas que usted tiene que ver antes de morir, ¿no es cierto? pues casi casi, no, estos son antes de ver The Flash The Flash está plagada de un montón de easter eggs del universo de DC y en particular de determinados personajes y ciertas películas las cuales les voy a mencionar aquí para que se las avienten a manera de maratón antes de que vayan a ver The Flash que todavía tienen tiempo, porque todavía faltan dos semanas y bueno, también tenemos un montón de noticias rápidas sí que tendremos un nuevo Thor un Thor que ya les voy a decir cómo y bueno, también que Terrifier regresa ya pronto viene la tercera película hijo de la chingada, agárrense, tenemos chisme de todo sabor, de muy buena calidad así que pues vamos, de una vez señores con la información, vámonos como sabrán cuando en la escena post créditos de la más reciente entrega de Rápidos y Furiosos es decir, me refiero a Facets o Rápido y Furioso 10 nos mostraron el regreso del personaje de Hobbes sí, que es el personaje de Dwayne Johnson o de The Rock o con la roca como a usted le guste llamarlo ¿no? el cual, pues al parecer pues según nos da la historia de la película también tiene que encargarse de este villano maldito culero interpretado por y decir este por Jason Momoa y decir otro nombre y que se llama Dante Reyes que saben que es el que también le ha hecho la vida de cuadritos al personaje de Vin Diesel en esta más reciente entrega y en la escena post créditos te muestran que bueno, se metió ahora con este güey con Hobbes y Hobbes no va a tolerar que este güey se entrometa en su vida ¿no? supuestamente lo culpa de que mató a su papá pero probablemente eso no sea así y él esté confundido y bueno, tenga este conflicto eh, van a ver cómo lo solucionan el chiste es que se suponía que esta escena tendría que haber emocionado a todo mundo aunque no creo que se sienta que haya llamado tanto la atención dígame usted si sí yo siento que no pero en fin se suponía que la escena eso es lo que les decía tendría que haber roto la internet no siento que haya sucedido ¿no? pero bueno no pasó el mismo Rock incluso pues tuvo que hacerlo por su propia cuenta y lo mencionó en sus redes sociales que volvería a la franquicia de Rapido y Furioso entonces ellos creían que esto iba a ser como lo máximo ¿no? debería haber roto toda expectativa pero no fue así sí, digo también mucha gente pues salió en chinga cuando se acaba la película pues poca gente se queda porque dice esto no es Marvel aquí no hay escenas ¿no? y se van fungas o madramear o lo que sea ¿no? lo cual es completamente natural después de varias horas de estar ahí sentado pues sí tienes que ir a vaciar el tanque entonces pues es entendible que no muchos vieran la escena aunque debo decir que es como una característica desde la primera película de Rapido y Furioso que tengan escenas post créditos debo decirlo aunque aquí ni siquiera estaba hasta el final estaba en mid crédito se les llama la mitad de créditos pero bueno el chiste es que se veía este güey que regresaba y como que la gente no se dio cuenta no causó el revuelo que la compañía ni el mismo Vin Diesel esperaba es más ni incluso ni lo que esperaba la roca porque pasó como muy desapercibido debido a esto pues el señorito Dwayne Johnson vamos a darle la roca tuvo que llegar a hacer una publicación él mismo en sus redes sociales que es lo que le estaba comentando también ya un poquito antes y pues ahora sí ya dijo a ver tengo un chingo de seguidores ahí se van a dar cuenta por si no lo vieron en la película estoy de vuelta cabrón estoy de vuelta cabrón ya regresé como el Hobbes Hobbes is back again puso así en su Twitter ahora sí para que el que no lo supiera ahora sí ya estuviera enterado y bueno esto lo hace para emocionar a todo el público y que todo el mundo se crispe y todo y de paso de que nos anuncia que regresa dio algunos detalles es como que él será el protagonista de una nueva película de la saga lo cual no va a ser una secuela de Hobbes and Shaw Hobbes and Shaw no crean que fue un super éxito costó cara y no hizo tanto dinero debo decirlo o sea que tampoco es que le haya ido terriblemente mal según yo hizo como más de 600 millones que tampoco está tan cool pero pues costó como 300 o más de 300 entonces pues no mames no fue así como que el gran éxito que esperaba y entonces de allí probablemente que hayan dicho no es que esa madre no funcionó para que hacemos otra y yo coincido entonces dijeron si va a regresar este cabrón hagamos que tenga una película propia para que jale más gente que con su nombre traiga más público o eso es lo que podríamos imaginarnos pero realmente no creas que fue como una idea de Vin Diesel o una idea de Universal sino una idea de la misma roca que chingón nos salió cabrón si tal como lo oyen ahora The Rock tendrá él mismo una propia película porque la pidió así ese fue uno de los requisitos él va a ser el protagonista y si es probable que aparezcan algunos de los otros personajes a manera de cameo pero serán superficiales o efímeros o cameos como tal porque él es el protagonista él dejó muy en claro también un punto que no quiere tener ni cerquita a Vin Diesel no le vaya a volver a agarrar la cola no le vaya a agarrar los waffles otra vez entonces sí eso es uno de los requisitos para volver ok yo soy protagonista nadie se me acerque casi casi tampoco tan mamón pero casi casi y sí recordemos que en el pasado tuvieron sus roces bastante feos bueno ni tan feos pues pero bueno sus pedos entre ellos entonces pues ahí sigue habiendo la rencilla para qué les digo que no sí sí cabrón como dice el chavo entonces sí todavía sigue teniendo algunos pedos dicen que no pero obviamente sí y el requisito es por su película propia pudiera salir Vin Diesel a manera de cameo o en alguna escena pero no necesariamente con una como decirles con una un acercamiento entre los personajes no ni conviviendo mucho tiempo entre la historia esa es la parte de lo que quiso o exigió más bien la roca pero bueno como parte también de sus requisitos para volver Ben Johnson pidió que Diesel como dije ahorita no se le acercara ni a 20 centímetros ni a lo que le mide no es cierto y que no tuviera mucha participación con su personaje al menos en esta película propia que significa que aquí Hobbs o bueno el personaje de Hobbs el personaje de la roca tiene que brillar sin Vin Diesel esa es una mamada la verdad pero bueno si no tiene que estar Vin Diesel ya cuando el personaje de Hobbs va a aparecer en la doceava película de Rápido y Furioso ahí si ya no aplican estas reglas él puede volver y puede aparecer aunque si se exige que no tenga muchas escenas o mucho que ver el personaje de Hobbs con Vin Diesel que trabaje por separado ¿no? si esa es la exigencia y él tiene que ser el máximo protagonista no se tiene que diluir su imagen y tiene que ser él el chingón de todo ¿entiendes? que es más o menos lo que pide Vin Diesel en sus películas también de Rápido y Furioso que por eso se menciona que está molesto ahora con Jason Momoa porque este villano le robó mucha presencia pues quizás pero no mames ¿no? pero ya lo comentamos en un video previo entonces básicamente este güey está exigiendo lo que Vin Diesel pediría comúnmente en su saga ¿no? pero bueno otro requerimiento más es que la película es coproducida que sea coproducida por la compañía de La Roca o de Dwayne Johnson es decir Seven Box Productions que esta compañía ya ha producido varios proyectos algunos para Netflix produjo también esta ¿cómo se llama? esta porquería que también fracasó ¿cuál fue el cabrón? hizo otra ah Black Adam ya ni me acordaba Black Adam también la produjo con Seven Box Productions ¿y qué creen? ahora esta película también va a ser producida por Seven Box Productions para Universal y también coproducida por Vin Diesel porque es el que produce también todos los proyectos de Rápido y Furioso pero en sí es una producción de la compañía de La Roca ¿no? que la quiere popularizar esto es un truco porque en caso de que la película sea un éxito que es lo que La Roca está buscando de esa manera puede recibir mayores ganancias y no solamente un pago como normalmente sucede ¿qué? ¿cómo está este Disney? probablemente él no les esté cobrando o sea no va a cobrar va a cromar ¿no es cierto? va a cromárselas ¿no es cierto? va a cobrar pero con la compañía en cuanto a lo que perciba de ganancias la película pero no va a cobrar un sueldo que esto es lo que hizo como también con Netflix ¿no? y creo que también con Black Adam creo porque se me hace que sí le pagaron pero bueno no sé total en este caso no ¿no? entonces esto es muy parecido a lo que está haciendo Ben Affleck y Mac Damon con su propia compañía que ya produjo en el primer proyecto que fue esa cosa horrible de Air ¿no? la de los tenis que ni siquiera sale a Michael Jordan entonces pues esa es la idea de este güey no está mal porque bueno a la compañía le conviene no le invierte en el actor que te cobraría 20 o 30 millones y que es una mamada es muchísimo pero bueno y bueno la producción no la paga completa la compañía pero bueno al final le tienes que compartir un cacho del pastel cabrón bueno son business y esto cada vez va a ser más común dentro de la industria porque ya los actores no quieren un solo pago en una exhibición sino quedarse con la producción de la película para seguir percibiendo dinero conforme los años algo como lo que están pidiendo ahorita los escritores en la huelga parecido parecido a eso pero bueno en el comunicado de La Roca que publicó en sus redes sociales redes sociales perdón mencionó pues haber tenido algunos problemas en el pasado con Vin Diesel si lo sabemos pero dice que eso ya quedó en el pasado que eso ya quedó entonces ahora son una hermandad ay que mamada nadie se la cree ahora son una hermandad y prefieren llevar la franquicia y a los personajes a los fans que pedían que sucediera que regresaran y si prácticamente así se la justificó obviamente todos sabemos que siguen teniendo pedos o sea si no no habría estos requisitos de que no se me acerque este cabrón si no mira si no hubiera tan rencillas como dicen que ya no existen el anuncio lo hubiera hecho junto a Vin Diesel ¿no crees? claro es más fácil escribir una pequeña nota y decir que no hay pedos en vez de realmente demostrar que no los hay obviamente pero bueno eso es lo de menos cabrón lo chiste es que regresa y si siguen teniendo pedos ahora se entiende el por qué regresa porque a este güey le conviene no creas que regresa pues porque el público lo pidió porque la verdad yo no sé si alguien lo pida usted quería que regresara a mí me parece como bien X pero bueno pero bueno este proyecto va a comenzar a filmarse en 2024 curiosamente justo a la par de cuando se va a filmar la última parte de la franquicia principal que más bien sería la 12 vamos en la 10 en la 11 es la de Hobbes esta nueva y la 12 es el final ¿no? entonces de esa manera va a ser más fácil intercalar algunos personajes algunos cameos cosas de la historia etc y bueno esto es como una filmación back to back no sé si lo hayan planeado así aunque es muy probable había rumores que se decía que si iban a grabar la última las últimas películas de de Rapid Furioso back to back pero dije pero pues ya grabaron la 10 y no que iban a grabarlas al back to back más bien se referían a estos dos proyectos a esta nueva película de Hobbes y a la final de Rapid Furioso y esas sí se van a grabar a la par o sea una y otra pegadas prácticamente entonces de esa manera es más fácil tener al elenco que participen los dos porque Jason Momoa tendría que participar en ambos proyectos tanto en el de Hobbes como en el cierre final entonces de esa manera pues los juntan de un solo sentón cabrón y ya más fácil pero bueno esta entrega que será por cierto la onceava aún no tiene nombre no sabemos qué van a hacer ni cómo la van a llamar pero no no va a ser Hobbes and Shaw va a ser Rapid Furioso Hobbes Talenzarta o algo así vamos a ver pero si esta es la once y obviamente va a tomar el espacio del siguiente estreno o sea la última que nos quedamos con el Jesús en la boca de que Doretto se está está cayendo le va a caer toda la pinche este la marea de la cómo se llama esta mamá de la de la de la presa entonces nos vamos a quedar todavía con en ascuas más tiempo sí porque van a alargar la situación obviamente el esperado final no va a llegar si no está miren si se graba en 2024 la de Hobbes o la onceava saldría en el 2025 y si bien nos va la última saldría hasta 2026 entonces sí nos vamos a enterar qué pasó con el personaje de Vin Diesel hasta el 2026 probablemente a menos de que saquen un poquito del final en la de Hobbes como para que digas ah no mames lo salvó alguien me puso ahorita en los comentarios va a llegar la Giselle va a llegar la Giselle con el chingoncísimo no sería ridículo pero no lo dudo ni tantito y cómo llegó un submarino por la presa no sé cabrón pero sí es viable sí es muy viable y Giselle ya llegué como toda la traglera ya llegué cabrón en el submarino un volador cabrón no mames no lo dudo ni tantito que es lo peor dijeras no suena muy ilógico no para Rapid y Furioso no lo suena pero bueno usted que opina al respecto les agrada que The Rock vuelva a Rapid y Furioso pues miren a mí me viene bailando no la verdad no es que extrañara a su personaje no es que Hobbs & Shaw haya sido lo máximo no sé como que La Roca ha dañado un poco su imagen en los últimos años creen que el público ya no soporta a The Rock o a Winnierson quizás no porque en Black Adam tampoco fue así como de ah que bonito y ya van varias películas que este wey ya no es el el porque antes era como el rey de los éxitos donde salía era como un hit ¿no? ¿se acuerdan de esa porquería de San Andreas? San Andreas ¿no? que era una porquería y funcionó porque él estaba y no Weywatch no funcionó ni con él ni con Belinda ni con él pero bueno antes era el rey de los éxitos de cine ahorita ya ¿no? entonces no sé si sea así como como tan esperado la verdad me gustaría que usted me lo dijera en los comentarios usted dígame si cree miren aquí está la foto más fingida aquí la roca está pensada de ay pinche vida trágame tierra ¿a poco no tiene la cara así de pinche vida culé? ¡Ja ja! si tiene así cara y los y los este eh en dientes parecen unos chiclets ¿no? están demasiado blancos cabrón si dicen que una persona que tiene los dientes muy muy blancos es una persona que no que está ocultando lo que realmente es ¿no? si está bien hay que lavárselos cabrón pero pero ese nivel de blanco es inhumano cabrón ¡Ja ja! si eso es como como chicle cabrón pero bueno eso de menos el chiste es que dígame usted su opinión ¡Ja ja ja! dígame su opinión al respecto a esto y nos vamos pues al siguiente chismorro vámonos como sabrán The Flash está por estrenar más que pronto este ya que está muy cerquita 15 de junio muy próximo sabiéndose desde este momento que la película cuenta pues con un montón de referencias a proyectos previos de DC o de la historia de DC desde todos los primeros inicios de la tierra entonces en esta ocasión vamos a mencionar en este videíto qué películas tienes que ver o aventarte antes de tener que ver esta película para así mejorar tu experiencia no quiere decir que no las hayas visto pues probablemente sí pero no está de más refrescarlas como para que digas ¡ah no mames! ¡qué bonito! sí salió este cabrón y sí pasó esto y tiene esta parte como se vio en la película ese tipo de cosas te sirven como para disfrutar aún mucho más esta que va a ser como una experiencia muy grande en cuanto a easter eggs que yo creo que de lo que ha hecho DC en mucho tiempo es como de lo mejor ¿no? entonces sí vale la pena aventarte estos proyectos estas otras películas como para que tenga aún más sentido esta nueva entrega ¿no? bueno iniciamos con Superman de 1978 que voy a aclarar que también aquí pueden sumar no lo puse a la serie de Wonder Woman de ¡ay! ¿cómo se llama la Wonder Woman original? se me olvidó pero bueno ¿cómo se llama? ya la tenía ahorita en la mente y se me fue pero bueno también pueden ver esa pero bueno Superman de 78 es una maravilla el señorito Christopher Wraith se la rifa pero chingón y es increíble si hay algo de este personaje en la película también pueden ver Superman 2 ¿no? Linda Carter ya me acordé también pueden ver algunos capítulos de esa Wonder Woman y bueno también Superman 1 y Superman 2 de 1980 a mí me gusta las dos me gustan son las únicas que puedes ver porque ni ves la 3 ni la 4 porque son una porquería solamente vete la 1 y la 2 la 2 ¿por qué? porque también tiene cierta referencia a lo que sucede con The Flash llegan los kriptonianos pero bueno estos son los kriptonianos originales pero si tiene esa referencia de que eran muy poderosos y que el personaje de Superman tenía que hacerse cargo de estos güeyes entonces pues está chido está chida la experiencia y son unos peliculones muy muy geniales y si se los recomiendo muchísimo independientemente de The Flash ¿no? son joyitas de DC que siempre lo serán ¿no? entonces imperdibles luego tenemos a Batman del 89 si en donde el señorito Michael Keaton debutó como Batman en ese entonces no lo querían acuérdate y este Tim Burton dijo es que este cabrón es perfecto para Batman él había hecho Beetlejuice con Tim Burton y ya después hicieron esta película de Batman nadie tenía confianza creían que iba a ser un bodriosazo y cuando sale wow ¿no? super hit y estuvo increíble la película es muy buena total tienes que verla obviamente antes de ir a ver The Flash tiene un montón de referencias sobre todo esta primera película del 89 incluso hay algo muy curioso ciertas locaciones que se usaron para esta película del 89 fueron una vez más reutilizadas para The Flash no todo obviamente porque pues no se podía pero algunas algunas locaciones de esta película del 89 se reutilizaron entonces pues está padre tiene mucho feeling este a lo clásico de este Batman entonces en The Flash entonces creo que si es buena idea volverla a ver y nos vamos a la siguiente que es Batman Returns que tampoco podía faltar es algo raro lo que pasa en The Flash porque pareciera digo no estoy totalmente seguro pero pareciera que omiten en la línea de la historia esta secuela en The Flash si forma parte del ciclo o sea porque los trajes están actualizados conforme a este diseño que fue pues el último que utilizó Keaton aunque el traje de la versión de The Flash es una versión mejorada del mismo pero bueno aparecen diversos trajes y en uno de esos trajes es este traje también de la segunda película si quitaron algunos cameos les voy a decir la verdad originalmente pues no sé qué pasó iba a salir tanto en cameo el pingüino de evidentemente este Danny DeVito y también iba a salir la Catwoman de Michelle Pfeiffer al final no se concretó esto pese a que si estaban en el plan y estaban en el guión quizás por dinero quizás por agenda no sé pero el chiste es que no se concretaron dichos cameos pero bueno lastimosamente pero bueno al menos tenemos al Batman de Keaton y esta película es una joyita que se recomiendo que si la vean antes de The Flash luego tenemos el patito feo Batman y Robin cabrón que es de esas películas tan malas que al final son buenas es una porquería aquí tengo una reseña en el canal donde se van a reír mucho véanla pero es muy mala eso del baticulo cabrón porque le enfocaban las nalgas a Batman y los waffles porque güey y luego tenía batipesones batitarjeta de crédito que mamada güey que porquería hicieron pero bueno en The Flash sucede algo muy curioso decidieron agregar este Batman de George Clooney de una manera sorpresiva y no sé cómo lo va a agarrar el público no sé no sé cómo lo va a aceptar el público no porque de hecho este güey el mismo George Clooney salió a decir que él él sabe que le dio en toda su madre a la franquicia y que por muchos años no se hizo Batman por culpa de él no fue por culpa de él fue por culpa del director pues pero bueno él se sentía culpable y si es considerado el peor de la historia si en serio entonces al parecer pretenden darle un giro a esto como intentar limpiar la imagen que tuvo este pésimo Batman porque George Clooney es un actor que es chingón entonces no es todo su culpa sino que no mames el director también se pasó de virucha de Berta entonces pues en este caso pues pretenden limpiar el nombre de esta versión de Batman de Clooney veremos si lo logran eso sí sí recomiendo que la vean aunque es muy mala pero en fin esta sí es imperdible esta sí la tiene que ver a huevo Man of Steel o el hombre de acero sí esta película es imperdible ¿por qué? la tienes que ver a fuerzas antes de ir a ver The Flash porque si no vas a decir o si usted nunca la vio va a decir ¿y esos cabrones quiénes son? porque son esos malos que no tienen nada que ver con Flash porque si la trama de The Flash utiliza remezcla la trama de Man of Steel con un giro del multiverso estos güeyes llegan a esta línea en la que está Flash y no mames no existe Superman en esa línea ¿y qué pasa? pues Flash y este equipo de la Superman que rescatan pues se avientan a querer detener a estos cabrones pero son casi invencibles son imparables si usted vio Man of Steel sabrá que incluso al Superman de Henry Cavill a ese Clark Kent le costó mucho trabajo a Kalel pues o sea no fue una pelea sencilla y en The Flash queda muy en claro que sí algo que me gustó es que reutilizan las técnicas de Zack Snyder para los movimientos de los personajes para todo esto hubo una investigación probablemente incluso hasta Zack Snyder les haya ayudado porque se ve igual y si usted ha visto Man of Steel que para mí es una de las mejores películas de Snyder se ve increíble en las batallas y esta película no te va a dejar abajo o sea se ve increíblemente bien entonces o sea huevo la tienes que ver antes definitivamente pero bueno sigamos y tenemos Wonder Woman la primera de Gal Gadot cabe aclarar esta es otra película que es recomendable ver antes de ir a disfrutar de The Flash ¿por qué? porque el personaje tiene algunos buenos momentos no sale tanto de hecho le quitaron sus escenas de la versión de prueba y la versión que usted va a ver spoiler la versión que usted va a ver en cine si sale ella y entonces pues es súper padre pareciera que hacen caso omiso de la secuela del 84 de Wonder Woman 84 esa parece que no existió que bueno porque no es tan buena buena la primera película que es una genialidad recomiendo que la vean es muy buena y no tuvo nada que ver Patty Jenkins estoy muy seguro que este trabajo ya había estado creado por Zack Snyder también porque es tan buena cabrón que digo esto no lo hizo Patty Jenkins viendo los trabajos que ha hecho ella no se parece absolutamente a nada entonces si se la recomiendo la primera película porque por lo menos la Gal Gadot que vemos es una Gal Gadot parecida a la tonalidad de esta película y luego tenemos que también esta es otra imperdible yo sé que dura un madral de tiempo sé que dura mucho pero es una joya creo que es la mejor película de su poderes jamás creada Justice League Snyder Cut sí película imperdible antes de ver esto en sí no es que existe una gran conexión con The Flash pero sí hay un acontecimiento en específico que es mencionado en esta por lo cual The Flash es una continuación del Snyder Cut sí porque aparece el personaje de Iris West Iris West no aparece en ninguna otra película previa incluso hasta el personaje fue cortado de la versión original de Justice League la cual hizo Josh Whedon entonces técnicamente sí cuenta dentro de la de la cronología el Snyder Cut a lo que vamos a ver en The Flash de hecho el personaje de Iris West menciona haber sido salvada en los acontecimientos del Snyder Cut entonces pues ningún otro proyecto la incluye por lo cual es canon esto y no la otra Justice League por lo menos en este Flash que estamos viendo entonces simplemente por eso vale la pena verla y luego es un peliculón increíble total por último tenemos Aquaman la primera bueno todavía no será la segunda es otra película que puedes ver sobre todo más que nada por la escena post créditos con la que cuenta de Flash esa que está si tiene y está hasta el final de todos los créditos quizás no aporta mucho la escena y tampoco ver esta película tampoco es como que aporte tanto pero si hay algunas referencias a esta primera película de repente poquitas y bueno evidentemente la escena post créditos y poder ver esta película primera de Aquaman te va a conectar con lo que van a hacer con la segunda que de por si pinta de la re chingada pero bueno pero bueno de todas maneras la primera también curiosamente la primera película de Aquaman también está buena y ahora que viene la segunda está bien culera parece que el esquema ya estaba armado de la primera película de Aquaman y de la segunda carece de este esquema que armó Zack Snyder curiosamente ahora la nueva película está bien culera entonces pues no sé díganme que estaba mal lo que estuvo mal fue haber corrido Zack Snyder eso fue lo que estuvo mal pero bueno usted que opina al respecto se aventarán un maratón de todas estas películas son las que les recomiendo igual son muchas igual pueden ver solamente algunas pero si quieren disfrutar al nivel masivo de referencias que tiene The Flash estas son algunas ya cuando la vean podamos recomendar quizás otras o otros casos para no spoilear absolutamente todo pero bueno ¿creen que The Flash sea la cúspide de los proyectos de DC? pues es como un borrón y cuenta nueva a partir de esta película va a haber muchos cambios en el DC en el DCU que usted ya sabe porque está ahora James Gunn y también ahora que veo esto y me pongo a pensar ¿saben qué? es muy probable que esta película de The Flash también haya estado también haya estado armada por Zack Snyder güey si es muy probable no me había puesto a pensar pero es muy pero muy probable que la idea esquemas y todo esto haya estado prearmado desde antes y quien la hiciera iba a quedar bien que en este caso es Andy Muschietti que tampoco es que tenga mucha experiencia en películas de superhéroes porque nunca ha hecho esto siempre ha hecho terror que casualidad que le ha quedado increíble si güey se está repitiendo el mismo ciclo literal pero bueno a ver qué pasa usted dígame su opinión yo no me la pierdo porque si usted quería saber esto si prácticamente esta película tiene todo el estilo de Zack Snyder todo el estilo solamente vean las batallas que todavía no lo muestran pero las batallas con los kriptonianos y los distintos Flash eso es Snyder Snyder Cotton en serio se me hace sospechoso esto pero es cierto pero bueno usted dígame su opinión yo digo que no se la debe perder y aviéntase su maratón dígame si lo va a hacer si no cuéntame todo en los comentarios y nos vamos al siguiente chismo rongo si como serán la sección de noticias rápidas es imperdible en el canal y en esta ocasión tenemos muy buen chisme para comentar como que Disney ya permitirá contenidos subidos de tono en su plataforma bueno no subidos de tono sino para mayores de edad si que antes no lo permitían inventadas además que Terrifier 3 será también mucho más fuerte de lo que vimos en la segunda que la segunda ya era de no jodas de repente ya era un punto de decías no jodas digo para mí se me hace que se ve chafón porque bueno es una película con poco presupuesto pero si lo hicieran todavía más realista si sería como una cosa muy freak debo decirlo pero al parecer esa es su idea así que vamos al chismo rongo que hay mucho que contar si pese que Bob Chapek es el actual si es Bob Chapek no Bob Chapek no es cabrón no el actual como se llama Bob Eager aquí está mal puesto debería ser Bob Eager porque Bob Chapek si lo permitió si a pesar de que Bob Eager no estaba de acuerdo con poner contenido más maduro en Disney Plus porque Chapek si lo quería la junta de la compañía se hizo votación pues llegó a la decisión de que si lo van a hacer van a agregar contenido para mayores de edad en la plataforma poniendo simplemente un mensajito que dice esto es MA para mayores de edad muchos proyectos nuevos de Marvel están quedando con esta tonalidad quieren llegar a un público diferente lo cual es totalmente entendible porque las últimas no han funcionado nada porque están bien culeras pero bueno ya va a haber contenidos TVMA que es Mature Audiences audiencias maduras o para mayores de 18 años mayores de edad y cuál va a ser la primera que va a debutar con esto Daredevil Burn Again es uno de los primeros proyectos de los nuevos que están sumando no quiere decir que no haya ya contenidos MA ya hay creo que ya está Deadpool que esa ni de chiste lo hubieran puesto y habrá una que otra cosa pero de los nuevos contenidos recién creados que no se permitían con este nivel de clasificación la primera es Daredevil Burn Again lo cual es una super noticia porque pensé que les iba a quedar como She-Hulk entonces qué bueno que no pero bueno en Spider-Man Across the Spider-Verse hacen referencia a los sucesos de No Way Home en un comentario de hecho el personaje de Miguel O'Hara que es Spider-Man 2029 se lo menciona a Gwen casi al principio de la película y bueno se pensaría que los acontecimientos de estas películas animadas no afectarían a los live action pero sí sí están conectadas de hecho porque todos los universos de Spider-Man sean animados sean live action sea lo que sea todos están interconectados y bueno Spider-Man 4 sí va a hacer referencia de lo ocurrido en el Spider-Verse de Miles Morales entonces eso es algo que quizás no muchos pensaban que iba a suceder pero sí lo van a hacer ¿por qué? porque el Spider-Verse se comparte no importa que esto sea una creación de avianat y sea de Sony y que el Spider-Man de iba a decir de Toby el Spider-Man de este baboso de Tom Holland lo haga en compartido con Disney entonces eso no importa porque todo está conectado en el Spider-Verse pero bueno Chris Hemsworth nos dio un pequeño pequeñísimo spoiler de cómo es que volverá en el MCU pues dijo que sólo lo haría si es de una manera única o muy especial la idea es que veamos variantes de Thor o de Thor en Secret Wars esta idea se tenía pensada originalmente para Love and Thunder donde iban a aparecer todos los otros Thor y no mames iba a estar poca madre y todo era una idea increíble como la zurraron pero bueno dinero al parecer la idea la van a retomar ahora en este ¿cómo se llama? ah sí en Secret Wars donde pues podremos ver algunas otras variantes de este Thor que bueno es muy distinto al que conocemos no es un bufón es un güey mucho más serio entonces pues a ver todavía falta pero sí lo van a hacer total se le preguntó a Tom Holland sobre cómo iban los planes de la cuarta película de esos Spider-Man a lo que éste respondió que por ahora están en pausa debido a la situación de la huelga de escritores esto no lo está diciendo de mentira es cierto pero eso no quiere decir que el proyecto no se esté trabajando debajo del agua y no tengan ya todo estructurado para realizarlo si lo están haciendo porque es una prioridad muy alta está muy avanzado el proyecto el guión ya está prácticamente terminado y el plan sigue para filmarse a inicios del 2024 a pesar de la huelga a pesar de la chingada a pesar de todo entonces espera que la huelga termine antes de este año y entonces ya filmar a inicios del 2024 está madre incluso pudiendo lanzarle el mismo año finales de año vamos a ver no creo que la manden a 2025 porque le surge la lana total una vez más se confirma que Capitán América New World Order o Capitán América 4 como la conocemos acá en nuestro rancho tendrá un estilo más maduro conforme a lo visto en otros proyectos del MCU que bueno que le están dando un giro al MCU porque ya de repente llegó un punto donde era de una aburrición se dice que incluso será mejor que lo visto en Winter Soldier Winter Soldier me gusta es una buena película con una buena tonalidad que de repente yo no sé por qué no siguieron con ese tono pero bueno esperemos que esto si sea así y que le den ese cambio necesario que se requieren los proyectos de Marvel porque ya los últimos si estuvieron de no jodas super de la re chingada entonces espero que ahora si ya ya hagan algo algo bien esta película pinta para estar poquísima madre les voy a decir la verdad Capitán América 4 por lo que estoy viendo que están filmando pinta para ser muy buena película entonces espero que si lo sea pero bueno al parecer el proyecto de la película de Scarlet Witch que se decía que no que chique no si la están haciendo y creo que es una gran idea lo que quieren hacer se va a basar en los cómics del personaje en los distintos que tiene pero sobre todo en la historia de The Witch's Road o The Witch's Road nada más si se llama El Camino de la Bruja que es un cómic de Scarlet Witch que está bien perro lo pueden comprar está muy chido y en este a resumidas cuentas pues Wanda tiene que ir reparando el universo que está dañado por este cosas mágicas y a la vez descubre cosas porque es como la investigadora detectivesca mágica y descubre que hay cosas que han estado siendo personas con magia causando crímenes y eso no debería estar pasando y ella aprovecha que ya anda de paso y empieza a solucionar estos problemas ¿no? esto es una gran trama es una gran idea y funciona perfectamente para la película de Scarlet Witch esta es la base no quiere decir que se va a adaptar tal cual el cómic y agarran cosas usted ya sabe y probablemente el nombre lo vayan a agarrar porque el nombre está súper llamativo y es una línea de cómics que está bien perra entonces ya saben que Marvel suele hacer esto muy común así que por ahí va pero a mí sí me gusta debo decir que Scarlet Witch es uno de los personajes más vendidos de Marvel y más populares y esto suena a totalmente lo que deben de hacer con el personaje así que perfecto total Amy Pascal en conjunto con el chingosísimo de Aviarad han confirmado que están trabajando en una película animada de Spider-Woman gracias lo que siempre quise que va a llegar dentro de dos años ay Dios santo ya está avanzado de hecho el proyecto va a más de la mitad de su avance y que creen tiene el estilo visual muy parecido al mostrado en Spider-Verse que si viene en un madral o sea ya se volvió como de modita cabrón ya a Spider-Verse le gusta a la chaviza le gusta a la gente y dijeron pues copiémoslo hay que copiarlo y la película esa que viene de las tortugas dice no se parece la que viene nueva de Transformers animada también tiene el mismo estilo visual de Spider-Verse y ahora esta y bueno ni les cuento lo que luego les voy a contar en otro video eso ya me acordé que Spider-Verse reutilizó muchas de las ideas que tenían de la película de Batman Beyond que tenía el mismo estilo visual de Spider-Verse que curioso nomás porque Avi Arad llegó y los compró en chinga porque si iba a existir una película de Batman Beyond ya lo sabían pero si no luego les cuento total el actor Harrison Ford de hecho se molestó con el equipo de producción de la última película de Indiana Jones que es la 5 pues The Dial of Destiny debido a que lo querían ayudar debido a su edad es que también no mames o sea el señor ya está grande y ni modo que lo aventemos al avienten al señor Harris no señor se va a partir en dos como el señor Burns no siento las piernas de Smithers entonces Harrison Ford tiene así como la misma el mismo temperamento del señor Burns les voy a decir es una es un hígado entonces los trabajadores por buen pedo se iba a caer van en chinga se cayó lo quieren ayudar a levantar y el cabrón les grita yo puedo sola no mames y todos así como en shock callados entonces pues es que no mames o sea ya está grande tiene 80 años cabrón que no se ve muy bien para su edad debo decirlo pero ya no es un chaval o sea la neta hay que hay que aceptarse no hay que aceptar porque la edad nos va a llegar a todos entonces pues este señor debería aceptar la ayuda que le estaban no era el mal pedo no lo hacen ver peor no era para burlarse ni nada ese tipo de cosas fue en buena onda y todavía se encabrona pero no es la primera vez que pasa ya he visto un montón y no le pueden preguntar nada porque se requete y re encabrona no señor es una fichita pero también con esa edad y trabajando toda su vida pues yo entiendo que esté re encabronado lo entiendo ese temperamento es que también ya no debería estar trabajando así de simple pero bueno al parecer Warner pues pretende agregar algunos actores clásicos de Harry Potter para que le daran la varita al nuevo no sea sosténme la varita órale que pasó es que si no se me va a choca entonces pues prácticamente hablaron con el elenco clásico y le dijeron miren así está el pedo vamos a reiniciar todo ustedes ya valen madre pero si usted quiere regresar con nosotros a interpretar algún otro personaje pues son bienvenidos eso sí no les voy a pagar el dinero que usted nos está pidiendo pero si le voy a pagar bien entonces si usted quiere regresar adelante los demás dijeron a la chingada y el único que hasta ahorita ha aceptado es Daniel Radcliffe porque el wey pues es buen pedo entonces pues ándale pues que sí esto es una buena táctica ojalá que más actores acepten que regresen interpretando algún otro personaje porque de esa manera pues los fans podrían estar más felices de ver una nueva versión para un nuevo público pero que incluso los actores previos tengan algún otro papel dentro de esta nueva historia eso sí está chido y funciona también a nivel de nostalgia ojalá lo concreten porque el único que está interesado es este wey Daniel Radcliffe los demás no pero bueno creo que es el estelar los demás quedan ay que chingados nos importan los demás aunque esté este cabrón creo que es lo principal no sé quién podría interpretar pero dígame usted pero sí lo están planeando total Terrifier 3 ya inició sus primeros planes de producción y al parecer prometen superar por mucho la secuela pues el creador que es Damien Leone mencionó que no hemos visto nada madres recordemos que la secuela hizo sentir muy mal al público asistente en los cines por sus altas imágenes fuertes que muchos dijeron que se habían mareado que se habían guacareado y que la chingada y que todo terrible si fue cierto o no sirvió muy bien de recomendación y de polémica para la película lo cual hizo que más gente quisiera ir a verla pero sí yo cuando la vi digo yo estoy súper acostumbrado a ver cine de terror pues para mí era como de está bonita la sangre se ve bien chafa no estaba cool pero bueno para las nuevas generaciones pues puede ser puede ser como feo pero puede ser aún peor créeme entonces pues esa es la idea de la siguiente Terrifier ya la están ya está creo que escrito el guión pero están tratando de conseguir más producción no sé con quién se van a asociar para que se haga con más dinero yo creo que si se hiciera con más dinero y se mejorara el aspecto de los efectos sería una cosa increíble entonces ojalá que eso suceda pero en fin usted qué opina al respecto les agrada que regrese el elenco de Harry Potter en otros personajes a mí sí me gusta digo yo no soy tampoco súper mega riquete fan de Harry Potter pero yo sé que mucha gente sí entonces no sé si le gustaría ver a Harry interpretando a Snake imagínate no o Harry interpretando a a Voldemort a Voldemort no al otro cabrón cómo se llama el maestro el profe ay el no me acuerdo pero bueno el chiste es que sí a mí sí me gustaría creen que Harry Potter 3 pueda ser más fuerte definitivamente sí o sea el cielo es el límite como diría el dicho ahora sé que se puede ser mucho más realista que si bien sí está fuerte pero para mí era como de ah qué bonito pero sí se puede hacer más fuerte entonces vamos a ver está loco el director de esta madre pero eso es parte del es parte del cómo les digo de la esencia porque muchos han querido copiar esto y pues no no les queda o sea hasta para zurrarla hay que saber hacerlo hay que saber hacerlo bien entonces esta película de Terry Ford tiene el director sabe el tono necesario entonces espero con muchas ansias la tercera película definitiva pues aquí terminé el video me gustaría saber su opinión al respecto a todo lo comentado aquí díganme qué opinas sobre lo de los requisitos para el regreso del señorito Roca Gwen Johnson qué opinan sobre las películas que tienen que ver antes de ir a poder disfrutar de The Flash que creo que está padre un maratón y bueno la noticia rápida es que estuvieron súper sabronzonas díganme su opinión usted ya sabe de todo aquí en los respectivos comentarios si no está suscrito pues tanto La Roca como Vin dice se le van a perder la noche por debajo de la cama y les van a jaldar las patas mejor no mejor suscríbanse activa tu campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que subimos a este canal hay videos todos los días de distintas cosas como este chingosísimo multiformativo a veces hay especiales a veces hay reseñas a veces hay algo diferente shorts videos shorts o cualquier otro tipo de cosas para que tengan siempre la campanita activada porque hay videos en la mañana tarde o en la noche si no les llega el aviso usted métase cuando pueda al canal y así no se van a perder los videos nuevos muchas gracias por darle like y muchas gracias por compartir el videito si a usted le gustó denos un like compártelo con sus compas con sus primos con los vecinos con los de trabajo con la tía en todos sus grupos y en todas sus redes sociales porque de esa manera más gente va a conocer este material este contenido que se van a sumar a esta comunidad también recuerde seguirme en todas mis redes sociales facebook, twitter, instagram, twitch y tiktok como creo que soy oficial critic si van a encontrar noticias memes regalitos regalos de pasas para primeros anticipadas mucha cosa más de tocho un poco en todas mis redes así que síganme por ahí en todos lados me falta pues que le agradezca a los que nos apoyan siempre a este canal para que siga adelante y que siga asistiendo los que hace sus donaciones en los en vivos que hacemos también nos puede dar un super thanks como comentario en los videos a los que hacen eso muchas gracias a los que nos apoyan en patrón a los que nos apoyan en paypal a los que nos apoyan como miembros del canal o los que nos compran algún producto del canal como el text crack o lo que vendemos en el tianguis virtual o el bazar en línea que es dos domingos a las once de la noche horario de México ahí tenemos muchos productos chingones para que usted pueda adquirir y lo sume a su colección recuerde que también tenemos las playeritas que están bien perrones esos son los modelos de mario hay muchos más modelos mande su correo aventascritica arroba chimer.com cuesta 350 pesos 19 dolaritos desde el chico los xl en el color que usted quiera pida dados ya y bueno también estarlo teniendo los miembros del canal si quiere apoyar al canal lo puede hacer desde aquí ahí le pica la opción de suscribirse y ya que le pica suscribirse le aparece la opción unirse le pica unirse y le salen las distintas opciones hay desde 19 pesos de 49 pesos de 200 pesos de 4.99 ustedes tienen que apoyar todos ustedes van a aparecer aquí tienen videos exclusivos tienen insignias tienen emoticons especiales y ya saben que en los en vivo su nombre destaca en verde que es más fácil que yo los lea y todo los en vivo son de manera random en la semana y los domingos ya les dije a partir de las 11 de la noche en el de bazar en línea o el tenis virtual que ahí los veo para que puedan checar todos los productos si usted quiere ayudar al canal pero usted no tiene un bar usted no tiene un peso usted no tiene absolutamente nada bueno no importa puede ver los videos completos puede dar like ayudar a compartirlos nunca los descargue ilegal que eso no ayuda a nadie usted no perjudica este canal vive de las vistas y los señores anunciantes son los patrocinadores de ahí viene todo el billeye todo el presupuesto todo el money toda la dana toda la feria todo el billeye todo el baro todo la plata para poder seguir haciendo videos nuevos todos los días así que véanos siempre de la manera oficial desde la página de youtube desde tu computadora o si no desde la aplicación desde tu teléfono tu tableta o tu consola de videojuegos donde usted nos ve oficial siempre nos ayuda a que podamos seguir haciendo videos nuevos todos los días así que gracias gracias y bueno termina aquí el video me gustaría saber su opinión nos vemos hasta la próxima entrega nos vemos nos vemos y y y y y y y y Gracias.